Romano 12.20 nos expresa, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta. Muchas personas hemos sido lastimadas, heridas, despreciadas y muchas veces nos hemos sentido que no valemos nada, pero Jesús nos perdonó y al perdonar nuestros pecados los echó a lo profundo de la mal y Él ya no se acuerda más de todo esto. Entonces nosotros debemos de ser luz, debemos de ser sal, dando amor, dando perdón, dando compasión y misericordia a nuestros enemigos. La palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo voy a demostrar ese amor con que Dios me ha amado, tener misericordia, tener compasión y Él se glorificará.